Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los compañeros a la clase. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, les voy a compartir, les voy a compartir pantalla. Por favor, me corroboran si la logran ver, por favor. Sí, se ve. Gracias, muy amable. Sí. Gracias. 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 Buenas noches, Carlos Alberto, bienvenido. Gracias. 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 Buenas noches, Carlos, Marvin, bienvenidos. Lucía, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Muy bien, buenas noches nuevamente. Ya estamos listos y listas para comenzar. Estamos acá ya para poder iniciar, ¿verdad? Con la clase del día de hoy. Muy bien. Antes que nada, buenas noches. Ana Gilma, perdón. Sofía, gracias. Ya estamos 19. Muy bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Con la clase. Seguimos en la sección número uno, ¿verdad? Es la semana uno, recordarles. Y estamos viendo conceptos básicos y entorno de trabajo en Excel. Y hoy vamos a ver el tema navegar por Excel. ¿Ok? La teoría es bien corta. Bastante cortita, ¿verdad? Pero, este, siempre hay algunos puntos en donde nos vamos a extender para poder, este, trabajarlo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos por acá a comenzar con un Mentimeter. ¿Ok? Les voy a pedir de favor, en este momento, yo les voy a compartir a ustedes en el chat. Por favor, este, revisen en el chat, ¿verdad? Les voy a compartir lo que es un enlace. Por favor, les voy a pedir que lo copien, perdón, que lo abran en su navegador. ¿Sí? Me avisan si ya lo abrieron, por favor. Entremos. Hay 19 personas, ¿verdad? Y, eh, cuando entren, les va a pedir un nombre. Pongan, por favor, su primer nombre y su primer apellido. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Vamos a ver si ustedes, eh, quieren ver la pantallita. Se la voy a colocar acá. Vean. Eh, ah, ok. Ahí les pidió que, ya les apareció una pregunta, perdón. ¿Cómo te encuentras hoy? No se preocupen los que pusieron su nombre. No se preocupen. ¿Verdad? Vamos a, eh, voy a, voy a ver acá, permítanme un momento. Denle F5, por favor, y contesten la pregunta que les aparece. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Sí? Intenten, eh, colocarlos, por favor. ¿Sí? Intentemos colocar ahí cómo se sienten el día de hoy. Le damos por acá. Ahí hay 9 personas. En el enlace. Veamos. 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 Escriban cómo se sienten, ¿verdad? Por acá les compartí el enlace de la... Vamos a ver. Muy bien. Recuerden que ustedes tienen que tener a la mano sus accesos, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Muy bien. Por ahí estoy viendo ya que algunos ya contestaron, ¿verdad? Cómo se sienten, ¿verdad? Por acá estoy viendo ya sus respuestas, ¿verdad? Por acá se los puedo mostrar, ¿verdad? Dice por acá, muy bien, gracias a Dios. Feliz, muy bien. Por acá otra vez, muy positiva, tranquilo. Por favor, comentemos ahí, ¿verdad? Rápidamente. Ok. Muy bien. Entonces, veamos. Tengo conectados 18 personas. Ya todos dejaron su comentario. Dice por acá, súper motivada y contenta. Excelente. ¿Verdad? Qué bueno que se encuentran de esa manera. ¿Alguien más? Si no, nos vamos a detener ahí porque vamos a hacer una pequeña trivia, ¿verdad? Sobre lo que vimos en la clase del día de ayer. Ok. No se preocupen que son tres preguntitas y cada pregunta tiene su tiempo. Así que ustedes van a ver la pregunta, ¿verdad? Y tendrán un tiempo de 20, de 15 segundos para poder contestarla. Y tienen tres opciones. Ahí van a estar las respuestas, ¿ok? Tengo las 19 personas. Los demás no sé si ya se incorporaron. Por ahí estoy colocando nuevamente el enlace en el chat para los que van ingresando. Les voy a dar un minutito más. Ok, muy bien. Me voy a quedar con el número de personas que ya ingresó porque no sé si los demás lograron ingresar. ¿Verdad? Entonces vamos a continuar con la dinámica. Ok, ahora lo que van a hacer. No se vayan a salir de la ventana, por favor. ¿Sí? Y a continuación les van a aparecer la primera pregunta. Vamos con la primera pregunta. Veamos. Ok, ahora sí. Quiero que les está pidiendo que pongan su primer nombre y su primer apellido, por favor. ¿Me ayudan ahí con esto? Ahora sí lo vamos a poder. Tengo 17 personas. Veamos. Veamos. 18. Muy bien. Creo que me falta uno. No sé si se salió. Ok. Vamos entonces con la primera pregunta, ¿verdad? Entonces, se la voy a leer y por favor dejemos. Ok, ya están los 19. ¿Verdad? Vamos a ver si pusieron atención y si revisaron la presentación que les hice ver el día de ayer. Ok. Vamos a comenzar entonces y vamos a ver. Ojo, la persona que conteste más rápido va a tener una mayor puntuación, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar. Primera pregunta. Permítanme. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue el tema de ayer? Esa es una pregunta muy sencilla. Veamos. Hay tres respuestas. Selecciona la que considera que sea la correcta. Le quedan siete segundos. Veamos. Correcto, ¿verdad? La clase de ayer, el tema fue ¿Qué es Excel? Muy bien. Excelente. Tenemos 15 personas que contestaron bien y dos, pues lamentablemente no contestaron bien. Vamos a ver cuál fue la puntuación. Veamos. Ok. Veamos. Brenda. Muy bien, Brenda. Brenda fue la que más rápido contestó. Vean. De ahí está Lucía, José, Carlos, Ángel, Alba, ¿verdad? Y de ahí siguen los demás. Vaya, muy bien. Vamos a ver la siguiente, la siguiente pregunta. Ok. Veamos. Pregunta dos. ¿Estamos listos? Ahí va la pregunta. Excel se distingue de todos los programas ofimáticos. ¿Por qué? Veamos. ¿Tienen ocho segundos? Se acabó el tiempo y veamos. Algunos contestaron. Que porque se utilizan fórmulas, otros y no era la correcta, ¿verdad? Luego, porque se trabaja con texto y esa por definición, trabajar con texto no es verdad. Y la última, porque trabaja con datos numéricos y esa era la correcta. Vamos a ver cómo se cambian las posiciones ahora. Ahora, veamos. Seguimos. Ahora José, Punteo Más, Carlos, Ángel. Y ahora se suman. Y ahora tenemos una nueva tabla de puntaje. Veamos. Ahora José Gutiérrez se lleva el primer lugar. Y veamos. Por favor, apaguemos los micrófonos. Y Ángel lo hizo más rápido, pero José Gutiérrez ya tenía unos puntitos más por ahí, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Y esta es la última. ¿Verdad? Muy bien. Estamos listos. Y ahí va la pregunta. ¿Cuántas filas conforman a Excel según la clase dada? Veamos. Un millón ciento cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis. Un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis. O dieciséis mil trescientos ochenta y cuatro filas. Veamos. Miren cómo fue la respuesta ahora. Dos contestaron con la primera y no, ¿verdad? Se pasa por acá de una cantidad. Y dos se contestaron con mil cuarenta y ocho, un millón, perdón, cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis. Y esa era la respuesta correcta. Vamos a ver entonces cómo quedó la tabla al final. Y veamos. Y veamos. Sí. Él fue el que se logró ganar el primer lugar, ¿verdad? Así que le regalamos un fuerte aplauso y qué bueno. Gracias a todos por participar también, ¿verdad? Los que no pudieron participar hoy, no se preocupen. Vamos a ir incorporando esta herramienta para las próximas clases, ¿verdad? Ángel Cruz, si se encuentra por ahí, salúdenos, por favor. Sí, aquí, aquí. Ok, excelente. Muy bien. ¿Estaban fáciles o estaban difíciles? La verdad. Estaban fáciles. Solo había que tener rapidez para apuntearlo. Así es, ¿verdad? Muy bien. Por ahí ya en el grupo de WhatsApp, pues van a ver ustedes más tarde lo que son las puntuaciones, ¿verdad? Para que quede registro de lo anterior. Me permiten un momento, por favor. Ok, mil disculpas. Entonces, vamos a seguir entonces con lo que es el tema del día de hoy. Vamos a ver, ¿verdad? El objetivo del día de hoy es lograr que ustedes aprendan a utilizar algunas combinaciones de teclado y de mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Fíjense que algo muy importante en este objetivo y es que se hace, se agiliza un poco más el trabajo de las hojas de cálculo a través del teclado. Hoy en día con el uso del mouse cualquiera diría que sería con el mouse, pero no, fíjense. Realmente el trabajo que se realiza o lo que más se realiza con la computadora y usando el software es usando más que todo el teclado, ¿verdad? Se ha convertido en la herramienta, obviamente, porque para poder ingresar la información a lo que es el entorno de Excel, pues obviamente necesitamos del teclado y ya el mouse pues queda para uso criteriado, digámoslo así, de algunos procedimientos específicos. Seguimos. Vamos a ver con respecto a navegar en una hoja de trabajo en Excel. Como lo habíamos visto acá en la hoja de cálculo, ¿verdad? Que es la cuadrícula que nosotros vemos al ingresar al programa. Consta de 16,386 columnas. Enumeradas desde A hasta X de X de C. Si no me equivoco, ya lo vamos a recordar. Y un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas, que esa fue una pregunta que salió en el Mentimeter, ¿verdad? Que afortunadamente no muchas hojas de cálculo abarcan tanto. Han existido y existen algunos programas, ¿verdad? Similares a Excel, pero no tienen una cantidad tan grande como lo es Excel de Microsoft, ¿verdad? Sin embargo, como les decía, saber, saber cómo movernos a través de ella, pues ya ese es el otro tema. Ese es otro tema crítico, como lo dice acá, porque realmente la parte principal es lograr dominar la, el, el, el moverse a través de las hojas, a través de la cuadrícula, ¿verdad? A través de los atajos de texto que puedan, que podamos nosotros ver. ¿Verdad? Entonces, en esta clase nosotros vamos a trabajar lo que sería, ¿verdad? Las formas más comunes de poder navegar en Excel. ¿Verdad? Van a disculpar que tengo algunos animalitos por acá que, 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 que lo estamos, este, eh, educando, ¿verdad? Muy bien, seguimos por acá. Entonces vamos por acá. Ahora, eh, las formas de seleccionar una celda. Vamos a empezar desde lo más básico. Realmente ya con eso ustedes se van a ir dando cuenta que al ir viendo desde lo más sencillo hasta lo más complicado, pues, suele ser como la forma más entendible, ¿verdad? Y es que para seleccionar una celda podemos hacerlo de dos, de dos maneras distintas. Una a través del teclado y otra a través del mouse. ¿Cómo lo hacemos con el mouse? Como lo dice ahí, hacer clic en cualquier celda con el puntero de cruz. ¿Ok? O sea, usted da clic en cualquier celda y usted ya seleccionó una celda. ¿Sí? Y con el teclado lo va a hacer a través de las flechas de dirección que aparecen en su teclado de su computadora. ¿Ok? Entonces en este momento usted debe estar viendo así como en el teclado y donde están las flechitas, ¿verdad? Creo que las podemos ubicar. Si usted tiene una computadora de escritorio, usted va a tener un teclado, ¿verdad? Donde tiene las ocho partes del teclado que son el teclado de funciones, el teclado alfanumérico, el teclado de navegación, el teclado de dirección, el teclado numérico, ¿verdad? Entonces, y también las teclas de ayuda y de control. Entonces, en este momento usted debe estar viendo cuatro teclas, ¿verdad? Que tienen flechitas. Entonces, con esas flechas usted se va a movilizar a través de la hoja de cálculo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando usted se mueva con las cursoras, así le llamamos a estas teclas, a estas cuatro teclas. Cuando nosotros nos movemos con estas teclas, ¿verdad? Cada vez que nos movemos, estamos seleccionando una celda, ¿sí? Eso es lo que tenemos que comprender rápidamente. Que con el hecho de que nosotros seleccionemos, nos movamos, perdón, con las cursoras, estamos seleccionando la celda a la que nos movemos, ¿sí? Si lo hacemos con la flecha hacia abajo, entonces estamos seleccionando la que está por debajo de donde yo me encuentro en ese momento. Y así si me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, independientemente en donde se encuentra en ese momento nuestra celda activa. Muy bien, seguimos. Por ejemplo, acá tenemos una hoja de cálculo, ¿verdad? Donde tenemos un ejercicio donde contamos con una columna de fecha, agente, oficina, excursión, precio, paquetes y total. ¿Sí? En ese momento nosotros estamos viendo que estamos en la celda, ¿en qué celda estamos ahorita? ¿Cuál celda está seleccionada en este momento? Veamos. A4. Correcto, ¿verdad? Está seleccionada la celda A4. ¿Y por qué lo sé? Que porque estamos desde lo que sería en este caso. Lo que está sucediendo acá es que estamos tomando el valor de la columna A con el número a la que está haciendo referencia y donde hace el cruce, ¿verdad? Entonces, si yo estoy acá dándole clic a esta celda, estoy en la fila 4 en la columna A. Entonces estoy en la celda A4, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, yo estando ahí con las cursoras me puedo mover hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y hacia la derecha. No me puedo mover hacia la izquierda porque no hay celdas a donde moverse. ¿Ok? Pero si yo estuviera, por ejemplo, en la celda E4, sí me podría mover hacia la, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hay celdas que están desde ese, de ese lado. ¿Ok? Veamos. Para indicar la ubicación en una hoja de cálculo, Excel nos muestra los encabezados de las filas identificados por números en la parte izquierda de la hoja y los encabezados de las columnas identificados por letras en la que aparecen en la parte superior de las mismas. Cada una de estas, obviamente, nos proporciona una dirección. Recordemos eso, que al formar, al seleccionar una celda, el cuadro de nombres nos dice en qué ubicación estamos. ¿Sí? En qué ubicación estamos. Entonces, como les decía, estas se forman de la letra, de la columna y el número de la fila. Y aquí tenemos algunos ejemplos. A1, A2, B1, B2 y etc. Y como lo decía, esto lo podemos identificar aquí en el cuadro de nombres que tiene Excel. Si se recuerdan, el cuadro de nombres es este que está acá. ¿Vean? Sí, no sé si lo alcanzan a ver. Me está fallando ahorita. Ah, el marcador, aquí lo tengo. Es este, ¿Vean? ¿Sí? Ese es el cuadro. Lo voy a marcar mejor acá. Este, ¿Verdad? Sí. Ese es el cuadro de nombres. Entonces, cuando yo seleccione una celda, ¿Verdad? El nombre que va a aparecer acá va a ser el que se conforma de la, del nombre de la, de la columna por el número de la fila. Si yo me posiciono acá, ¿Quién, qué tendría que aparecer aquí en el cuadro de nombres? E6. Correcto. E6, ¿Verdad? Entonces, obviamente, por esa razón, es que el cuadro de nombres, debemos de estar muy pendientes de él, porque inclusive hasta para cuando vayamos a trabajar con las, con las funciones, perdón, con las operadoras aritméticos, vamos a tener necesidad de usar de ellos para hacer referencia a los elementos con los que vamos a trabajar. Ahora, seguimos. Como les decía, el cuadro de nombres es el, como el lugar donde nosotros podemos ubicarnos y saber dónde o cuál es la celda que se encuentra activa o cuál es la celda que se encuentra seleccionada. Celda activa y celda seleccionada, en este caso es lo mismo. Para eso, entonces, podemos hacer clic en el cuadro de nombres y escribir la referencia de la celda a la que queremos ir. O sea, ya no solamente nos va a servir para saber dónde nos podemos, dónde estamos ubicados, sino que si yo quiero ir a una celda en específico. Por ejemplo, dice ahí, si yo le pongo D4 y le doy Enter, entonces automáticamente la celda que me va a aparecer seleccionada va a ser la que yo escribí en cuadro de nombres. Sí, eso lo vamos a hacer ya cuando estemos en la práctica. Quiero terminar rápidamente con la teoría. Entonces, veamos acá, verdad, que si yo doy aquí donde dice, miren, E9, ahorita estoy en dónde? Estoy en A4, en el ejemplo anterior. Pero si me vengo al cuadro de nombres y presiono la tecla Enter, sí, entonces automáticamente esta posición, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa posición? Que me voy a venir aquí, vean, sí, este cuadrito verde se va a venir a marcarse esta celda, ok, sí, esta es la que se va a marcar, vean, E9, sí. ¿Preguntas? ¿Se ha entendido? Cuando nosotros escribamos algo en cuadro de nombres y le damos Enter, entonces la celda que se encuentra en ese momento activa, que puede ser cualquiera, nos va a llevar a la que nosotros escribamos acá. ¿Preguntas? ¿Se logró? ¿Se ha logrado entender esta parte? Sí, se entiende. Muy bien. ¿Los demás? Sí, se entiende. Ok. Por acá voy a ver los mensajes del chat. ¿Todo bien? Dice Jorge. Ok. José también. Ok, muy bien. Seguimos por acá entonces. Gracias, Edward. Seguimos. Seguimos. ¿Hola? Hola. Sí, se entiende. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces. Entonces, como les decía, el cuadro de diálogo IN-A puede ser muy útil cuando las hojas de cálculo se vuelven extensas. Ese es uno de los motivos por los cuales hacemos uso de ellas. ¿Sí? Por ejemplo, también podemos usar la opción buscar y seleccionar que se encuentra en la pestaña inicio. Veamos, aquí se encuentra, miren, en esta zona nosotros podemos también ubicar en qué posición. Pero como les digo, es mucho más fácil hacerlo con el teclado que hacerlo a través de las opciones que aparecen acá. Si usted los quiere hacer como aparecen acá, no hay ningún problema. Usted lo puede hacer perfectamente. Ahí va a depender de la práctica. Entonces, usted puede ir a hacer clic en ir a y luego ingresar o seleccionar la referencia de la celda a la que usted desea ir. ¿Sí? Todo esto lo vamos a hacer en la práctica. No se preocupen. ¿Ok? Acá está lo que les mencionaba. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿verdad? El primer paso es venir acá donde dice buscar y seleccionar y luego ubicamos la opción ir a. Luego se nos va a abrir esta ventana, la cual nosotros vamos a tener que escribir la celda a la que queremos hacer referencia. Por ejemplo, aquí pusieron de 8 al darle clic en el botón aceptar, que sería el siguiente paso de donde esté la celda activa. Se va a mover hasta la celda a la referencia que nosotros colocamos. ¿Ok? No se preocupen que esto lo vamos a hacer, ¿verdad? Cuando yo termine la teoría. No se preocupen. Si hay preguntas, hagámoslas, ¿verdad? Entonces, también, como les decía, también contamos con algunos atajos dentro de la navegación. Excel cuenta con distintas combinaciones. Los atajos son combinaciones de teclas, ¿verdad? Que hacen que nosotros nos podamos desplazar de una manera más fácil. Y por acá yo les he colocado esta pequeña tablita, la cual quiero que por favor la estudien, ¿verdad? Podría venir una pregunta de estas en Mentimeter el día de mañana. Así es que estudiémosla. Recuérdense que al final de la clase yo les comparto lo que es esta presentación. Veamos que para movernos hacia una fila hacia abajo usamos la tecla Enter, ¿sí? Shift Enter para subir, ¿ven? Una fila hacia arriba. Tab para movernos de columna en columna, siempre yendo hacia la derecha. Shift Tab, una celda a la izquierda. Tenemos también algunas teclas que aparecen en su teclado, valga la redundancia. Que son los que vemos a continuación. Hay una tecla que se llama Inicio, ¿verdad? Que podría ser, ¿cómo se llama? En su, tal vez en su computadora, si está en inglés, tendría que decir Home. Home, H-O-M-E, ¿verdad? Este, y esa es la misma Inicio. Y dice que a la columna A en la fila actual. O sea, que nos lleva en ese caso a la primera fila de donde nosotros nos encontramos. No sé si alguien más tiene problemas de audio. Por acá me comentan que no se escucha. Por favor, quien esté ingresando con el nombre de Samsung SM, por favor, cuando ingrese, por favor, coloque su nombre, ¿verdad? Por favor, para que no tengamos ningún problema. Gracias a los que están mencionando por ahí. Que si se escucha. Los demás. Por favor, ¿verdad? Muy bien, gracias. Este, el que. A pesar del agua se escucha perfectamente. Gracias, sí, aquí estaba queriendo llover, Edward, pero se ha movido la tormenta porque sí venía bastante fuerte, ¿verdad? Recuérdense que si no pueden entrar a la plataforma, ¿verdad? Eh, perdón, a la presentación, a la clase, por cuestiones de lluvia. Eh, no se les olvide, ustedes solamente me escriben en el chat. Mira, el físico no puedo ingresar porque está, hay muchos relampos, muchos, muchos, muchos truenos, ¿verdad? Entonces, usted recuérdese que a más tardar a las 11 de la noche, yo les estoy incorporando en el grupo de WhatsApp el enlace para que ustedes puedan revisar esta sesión. que está siendo grabada. Muy bien, seguimos por acá. Entonces, esto lo hacíamos con inicio, con control inicio. Miren, esta es una combinación. Dice que nos mueve a la primera celda a uno. Esto es, estemos donde estemos, ¿sí? Control fin. A la última celda con datos. Ojo, ojo, aquí miren, a la última celda con datos en la hoja de cálculo. Luego está Repish, que es subir una pantalla. En este caso aquí, la parte de pantalla es como subir entre hojas, ¿sí? Como cuando estamos en Word y le damos Repish y vamos subiendo a la primera hoja. Al Pish es hacia abajo, es todo lo contrario. Y luego está Control y, que tal vez le puede servir por ahí a usted, que es el que abre el cuadro de diálogo ir a. ¿Cuál es ese cuadro de diálogo ir a? El cuadro de diálogo es este que les enseñé anteriormente. Es este, ir a. Miren, con Control y me abre esa ventana sin necesidad de venir acá. ¿Ven? Que inclusive hasta con el teclado me puedo obviar el paso uno y dos que aparecen en esta ventana. ¿Sí? Me obvio esos dos pasos. ¿Ok? Y bueno, por ahí tendríamos nosotros lo que sería en este caso la teoría concerniente, ¿verdad? A lo que es el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta que haya surgido de lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No tengan pena, ¿verdad? Ustedes aquí, la cuestión es que participemos todos, todas y todos, ¿verdad? Para que el aprendizaje sea efectivo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Me gustaría saber quiénes vieron el video y la teoría que aparece en la plataforma de inglés corporativo. ¿Me pueden levantar la mano, por favor? Quienes ya vieron el video del, de la clase de ayer y hicieron la lectura, ¿verdad? Así que me contestan por favor acá, veamos. Algunos atajos no los conocía. Muy bien, excelente. Por el momento claro, dice Sofía. Vamos a ver. Ok, Edward, muy bien, gracias. Este, los demás han estado ingresando. Recuérdense que deben de ingresar, ¿verdad? Ok, tenemos dos ya que sí me levantaron la manita y Edward creo que sí la levantó. Excelente. Recuérdense de que ahorita estamos viendo acá, ¿verdad? Algunos de los, de los atajos más importantes, ¿verdad? Ok, sí, muy bien. Vamos a, voy a abrir mi, mi archivo de Excel correspondiente. Ok, excelente, Marvin. Miren, ustedes pueden avanzar como a ustedes les mejor, mejor les parezca. Lo que sí es importante es que si ustedes tienen alguna duda, ¿verdad? Puedan ustedes hacernos la, aquí en la clase en vivo, ¿verdad? Para que no tengan ningún problema, ¿verdad? Ok. Dicen, no pude entrar ayer a clases, pero siempre a otra forma. Y por mi vida, aún no digo yo que ya la tenía. Ok, está bien, no hay problema. No se preocupe, Edward. Vamos a ir viendo ahí poco a poco cómo nos, nos vamos, este, adecuando, ¿verdad? Con respecto a la plataforma. Si tienen duda, no duden en, en, en consultarme o hacerme ahí las preguntas respectivas, ¿verdad? Muy bien. ¿Me confirma si ve en mi pantalla de Excel, por favor? Sí, se ve. Ok, gracias. ¿Esta nómina? Sí, se ve. Ok, ok. Se logra ver. Gracias. Esta nómina la pueden descargar debajo del video del tema 2, ¿verdad? Para quienes no lo han hecho, está debajo del video del tema 2, navegación en la hoja de, de cálculo. Muy bien. Muy bien, de acá tenemos nosotros una pequeña hoja sencilla de cálculo, ¿verdad? Bajen la mano los que, los que la levantaron. Muchas gracias por su participación, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces hacer algunas actividades. Esto que vamos a hacer, no va a ser evaluado, ¿verdad? Lo único que vamos a hacer es ver cómo se hacen algunas, algunas selecciones. ¿Ok? Lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Tenemos acá esta cuadrícula y tenemos vendedores, tenemos hasta el mes de junio y sus, y sus totales. Si ustedes se fijan por ahí, tienen algunas funciones que ya están creadas, ¿verdad? Estas, todas estas son funciones ya creadas y estas también. Muy bien, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a tratar la manera de comprender algunos de los elementos que ya vimos en la teoría. Por ejemplo, ¿dónde está el cuadro de nombres? A ver, ¿me pueden ir guiando, por favor? C15. Ah, muy bien. Aquí donde dice C15, ¿verdad? Porque C15 es esta celda que yo tengo activa acá. Y a la vez es una celda que está seleccionada. Entonces, vean lo que les mencionaba. Si yo me vengo para acá, ¿sí? Me aparece C15, pero yo puedo escribir ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo I15 y le doy Enter. Vean lo que sucedió. Que de C15 se movió a I15. Yo no hice nada. Yo solamente escribí la letra I y el número 15. ¿Ok? Profe, y funcionará al revés. Veamos. 15C. No, mira. ¿Por qué? Porque no reconoce esa dirección como una dirección de referencia a una celda. Debe introducir una referencia válida a la que se desea ir o un nombre válido para la selección. Eso de los nombres lo vamos a ver en un tema más adelante. ¿Ok? Entonces, no puedo ir a la celda que se llame 9C, por ejemplo. No. Tiene que ser la letra primero y luego el número. Si quiero ir a F4, voy a venir acá. Vean. Pongo F y le doy 4 y le doy Enter. ¿Dónde está ahorita mi celda activa? Está en I15. Pero al darle Enter a esta orden, en el cuadro de nombres, se me va a mover a F4. ¿Ven? Y F4 está en... Contiene, mejor dicho, la palabra Abril. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vean que tengo por acá mi mouse. No se lo puedo mostrar ahorita, pero por acá está, de este lado. Voy a irme con el teclado. Y con las teclas, voy a activar, quiero ver si podemos ver el teclado en pantalla. Creo que no se puede ver. No se puede ver. Sí. En algunas ocasiones, cuando uno escribe, está usando el teclado propio de la computadora y abre el teclado virtual, se logra ver qué teclas están pulsando en el teclado virtual, desde el teclado propio de la computadora. Yo quería mostrarle, vaya, miren, acá estoy en Abril. Si yo me vengo acá y muevo hacia arriba, vean. Obviamente estoy cambiando de celda activa, miren. Si me muevo hacia la izquierda, ¿Por qué me puedo mover a la izquierda? Porque hay celdas que corresponden y que hay espacio del lado izquierdo. Si estuviera aquí, por ejemplo, en A7, ya no me puedo mover a la izquierda. Esto es una cuestión de lógica, ¿Verdad? ¿Me puedo mover a la derecha? Sí, ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Sí, entonces puedo movilizarme y es más rápido la movilización con el teclado que con el mouse. De seré sincero, ¿Verdad? Muy bien. Vamos ahora, ya que vimos esto, por ejemplo, acá está la tecla inicio. Vean, si yo estoy, por ejemplo, acá, me trae a la primera columna. Vean, yo estoy acá. Miren, puedo estar acá. Sí, se va a mover siempre a la primera columna. Pero si yo presiono control y le doy inicio, mira hacia dónde se movió. ¿Hacia dónde se movió? Hacia la primera columna. Primera fila. Hacia la primera fila en la primera columna. Correcto. Ok. Si le doy fin, no pasa nada. Si me vengo por acá y le doy fin, no pasa nada. No hay, en este caso, no hay un, no, 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 no está sucediendo nada. Ahora sí, por ejemplo, me vengo por acá y le doy fin, no pasa nada. Pero si ahora le presiono control y fin, se va a la última celda de toda la, de toda esta tabla. Miren, y si le doy control inicio, se viene hasta la primera celda. De toda la hoja de cálculo. De toda la hoja de cálculo. ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, permítame. Sí. Veamos, control E. Bueno, en este caso, no sé por qué me, desde este teclado virtual, no me lo está tomando solo como la tabla. Veamos desde aquí afuera. Ah, ahí está. Bueno, quizás por el, porque el teclado virtual lo estaba tomando como parte de una tabla. Por eso solamente me seleccionaba esto nada más. Permítame un momento. Tengo que irles avisando para que ellos se vayan conectando. Muy bien. Ahora bien, voy a seleccionar la celda donde dice vendedores. Miren. Ahora voy a pulsar la tecla. Aquí dice mayús, pero en sus teclados es shift. Miren. Mayús más la flecha hacia la derecha. Sí. La tengo que tener seleccionada. Miren. La voy a seleccionar desde el teclado. Y si yo presiono shift y la flecha hacia la derecha, yo puedo seleccionar. La fila. Miren. Y les voy a enseñar un truco. Si yo quiero seleccionar todo el encabezado y los y hasta los totales. Hago lo siguiente. Vean. Como ya seleccioné los encabezados, hoy le doy. Control. Shift. Y para abajo. Miren. Apúntenlo por ahí. Sí. La combinación es. Control. Shift. Y flecha hacia abajo. Sí. Si yo estoy arriba. Acá vean. Sí. Si yo estoy arriba. Doy control. Vean el teclado virtual. Shift. Y flecha hacia abajo. Miren. Sí. Si estoy abajo. Igual. Vean. Se le. Aquí lo estoy haciendo con el mouse. Control. Shift. Y hacia arriba. Miren. Ok. Esa es otra forma de seleccionar. Si estoy en la. Si yo tengo seleccionada una columna. Vean. Me voy a la primera celda y le doy. Control. Shift. Y hacia abajo. Ya seleccioné el contenido que tiene toda la columna. Todo lo que se ve en ese momento. Que forma parte de la columna. Si ahora le doy control. Shift. Y a la derecha. Me toma todo. Todo el cuadro. Que vemos ahí. Ok. Preguntas. Preguntas. Se ha logrado entender. Esto de las. Las formas en las que nos podemos. Movilizar. Ok. René. Gracias. Ok. Si solo presiono control. Y la flecha hacia la derecha. Por ejemplo. Salto. Desde la celda donde estoy. Hasta la última que tiene información. Vean ahora. Control. Y a la izquierda. Si. Y lo mismo. Si estoy arriba. Control. Hacia abajo. Control. Hacia arriba. Miren. Todo esto que usted está viendo. En este momento. En la demostración que estoy haciendo. Si usted lo va a encontrar. En lo que es. El apartado del punto. Uno. Punto tres. De el. De la sección uno. Verdad. Del. Que están en la plataforma. De inglés corporativo. Verdad. Así que los invito. A que por favor. Logren entrar. Revisen el material. Vean los videos. Ya van dos videos. Que tienen que haberlo visto. Ok. Y no se preocupe. Usted vea los. Una. Dos. Las veces que usted considere. No se preocupe. Ok. Si usted lo quiere ver. Las veces que usted quiera. No hay ningún problema. Usted véalo. Las veces que sea necesario. Ok. Por ahí ve una. Una manita alzada. Dígame. Puede abrir su. Su micrófono. Por favor. Con los videos. Se refiere a. A las clases. La clase de ayer. No. Los que se encuentran. En la plataforma. Recuérdese. Que esta es una clase. Que usted recibe. Verdad. Para. Que usted pueda. Que. Si tiene alguna duda. De lo que está en el material. De la plataforma. Verdad. De inglés corporativo. Sí. Y. Y si no. Pues este. No hay ningún problema. Verdad. Pero. Estas clases. Si son. Acuérdese. Que se les han pedido. Que. Por cuestiones de auditoría. Tienen. Están siendo. Están siendo vigiladas. Porque. Acuérdese. De que. Es importante. Que nosotros. Este. Validemos. La participación. Perdón. La participación. De ustedes. Verdad. En esta plataforma. Si no. Cuál. No tendría chiste. Bueno. No tendría razón de ser. El que nosotros. Estemos trabajando en esto. Cuando me refiero a la plataforma. Ángel. Me refiero a esta. Vean. Sí. Esta es la teoría que vimos el lunes. Aquí está el video de ayer. Pero este es el video. Que ofrece la plataforma. Para que usted estudie. Y. Lo que vimos ayer. Es como un complemento. De lo que está. De lo que está acá. No sé si me doy a entender. Ángel. Es una extensión. Sí. 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 Ángel. Sí. Sí. Gracias. Entonces. Ahora tocó el tema. De. La navegación entre celdas. Aquí está la teoría. Están unas láminas. Que usted puede fácilmente. Estudiar. Y probar. Y aquí está el video. De la clase de hoy. Aquí explican. Vean. Aquí se está explicando. Cómo se hacen. Cómo se puede mover. A través de la hoja de cálculo. Qué es lo que yo he estado haciendo. En esta hoja de cálculo también. Sí. Para la. Para la clase de hoy. Para la práctica de hoy. Este. No se preocupen. No va a haber. No va a haber. Este ejercicio práctico. Ok. Y aquí está el archivo. Que yo he ocupado. Para mañana. O. O. Inclusive. Al finalizar esta clase. Ustedes ya pueden hacer. El primer laboratorio. Que son cuatro preguntitas. Por ahí. Ustedes tienen. Que. Contestarlas. Hasta que puedan. Obtener el ocho. Como nota mínima. O hasta que ustedes saquen el diez. No hay ningún problema. Aquí la. Lo importante es. Que ustedes. Eh. Estén retroalimentando. Hasta que les quede claro. Eh. La respuesta. ¿Verdad? Recuérdense. Para los que. Eh. No conocen. La metodología. De esta plataforma. ¿Verdad? El día de hoy. Al finalizar esta clase. Los invito a que entren a la plataforma. Y se vengan al punto uno punto cinco. Que dice laboratorio. Y lo contesten. ¿Sí? Ustedes les van a aparecer una serie de preguntas. Con. Las seleccionan. Va seleccionando. Y al final dice enviar. De ahí les va a decir. Cuáles tuvieron buenas. Y cuáles tuvieron malas. Y las que tuvieron malas. Las corrigen. Y le vuelven a dar enviar. Hasta que puedan tener la nota mínima. De ocho. ¿Sí? Esta semana. Tienen uno. Dos. Tres. Laboratorios. O sea. Que el jueves. Ustedes ya deben de haber terminado. Los tres laboratorios. ¿Ok? No sé si se logró entender. Lo que les he comentado. A continuación. Sí. Una pregunta. Dígame. Clara. Clara Luz. Perdón. Según vi. Después de la primera clase. Hay un apartado para subir la actividad. No. 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 Eso. Esas actividades. Les quedan a ustedes. Porque son los insumos que se ocupan en los videos. Ahora bien. El día jueves. O sea. El día jueves. Yo les voy a presentar este formulario. Miren. Ahorita se los muestro. Sí. Este formulario. Ok. En este formulario. Dice. Registro de tareas de la semana 1. Aquí usted me pone su nombre completo. El grupo. Que en este caso sería el grupo 1. Y aquí va a subir los cuatro archivos de la semana. A excepción del día de hoy. Que no va a haber actividad. Pero como en el grupo 2. Si hay actividad para hoy. O sea. Tarea. Ellos sí lo tienen que subir. ¿Verdad? Entonces. Ojo con esto. Para el jueves. Yo les voy a proporcionar el enlace a este formulario. Para que ustedes lo suban. Y eso me queda de insumo a mí. Para de que ustedes han realizado las actividades. Que yo les he propuesto. Ok. ¿Estamos? Sí. Gracias. Ok. Por ahí les coloqué el enlace a la asistencia. Por favor. Contéstenla. Por favor. Porque es de suma importancia. ¿Verdad? Carlos. Tengo una consulta. Dígame. Ricardo. Dígame. Este. Yo el día de ayer no logré conectarme con la plataforma. Y hoy que venía. Tuve un contratiempo con mi vehículo. Y se me inundó ahí por el hermano Lejano. Y por eso me conecté tarde. Entonces. Este. Porque tuve que esperar a que llegara la grúa de la aseguradora. Ok. Las clases están en línea. Tengo entendido. O revisarlas y la. Y luego pues hacer el laboratorio. Correcto. Correcto. Usted. Usted va a ingresar a lo que es la plataforma. ¿Verdad? Usted va. Usted va a ver. Estamos en la sección 1. A ustedes les va a aparecer. Así. Miren. Permítame. Ya me tengo que. Así les va a aparecer a ustedes. Ahorita ustedes están trabajando en conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Le dan un clic acá y les va a aparecer una línea de tiempo en la parte de arriba. ¿Sí? Esa es la línea de tiempo la que vamos a ir respetando nosotros. Usted puede adelantar sin ningún problema. Los libros. El ícono del libro es la teoría. El ícono de video. Obviamente donde se encuentran los videos. Y el donde está un cuadrito con un lápiz. Son laboratorios. ¿Sí? Entonces usted empieza. El lunes ya vimos este. Luego veo el video. Por aquí está el archivo con el que se trabaja en el video. Luego veo la teoría. Esto es lo que vimos hoy. ¿Sí? Luego veo el video. ¿Sí? Acá está el archivo que se ocupó para hacer el video. Y aquí está el laboratorio. Empieza. Hace laboratorio. Y si lo logró hacer bien. Excelente. Nos vemos mañana con el siguiente tema que se llama formato de celdas. ¿Ok? Y usted puede seguir su propio ritmo. Ahora bien. Con las clases. Estas clases son para atenderlos a ustedes por dudas. Yo trato la manera de ponerles otros ejercicios. Ponerles teoría paralela a la que se encuentra acá. Para que ustedes vengan a ver algo diferente. Porque si les pongo lo mismo que está en la plataforma. Pues los voy a aburrir. Y van a decir ustedes. Bueno. Si me va. Si voy a ver lo mismo que está en la plataforma. Mejor me quedo con la plataforma. Entonces yo les doy un insumo distinto. Paralelo a lo que tenemos que ver. Obviamente. Yo no voy a sacar nada. Que no sea de lo que se encuentra acá. ¿Ok? Entonces lo invito ahí a que cuando pueda conectarse. Acá con nosotros lo haga para resolver dudas. ¿Ok? Bueno. Les agradezco mucho su atención. ¿Verdad? Agradecerles que hayan venido. Y hayan estado conmigo en esta hora. Y nos vamos a ver el día de mañana. Les agradezco mucho. Así que pasen feliz noche. Hoy no hay tarea. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.